Bienvenida, por favor. Hola, buenos días. Bueno, el título completo de la charla es La cultura eco-friendly a través de un e-commerce. ¿Cómo están? ¿Desmañanados? ¿Ya cansados? Después es el tercer día, ¿no? ¿Cierto? Bueno, al principio quiero despertar un poco el ánimo, así que un fuerte aplauso para ustedes que están aquí sentados, dedicando tiempo a conocer más acerca de los proyectos, de los ponentes, de la experiencia que tenemos. Mucho que compartir con ustedes. Bueno, la primera pregunta es ¿Tú qué preferirías? Me voy a dirigir a ti, porque te veo así muy concentrada en la plática. ¿Cuál es tu nombre? ¿Ernesto? Néstor, ok. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Comprar barato o cuidar al planeta? Cuidar al planeta. ¿Alguien quiere comprar barato? ¿Alguien? ¿Qué prefieres? ¿Las dos? Él prefiere las dos, mira. Salió más abusado. Bueno, pues, es parte de los principios que queremos compartir con ustedes. A veces, o en ocasiones, nos comentan siempre que no se pueden las dos cosas, ¿no? En este caso y en esta propuesta que traemos, vamos a ver cómo sí es posible. Bueno, el nombre del proyecto y la empresa, el startup, se llama Failbox y les queremos compartir el siguiente video. Todavía no tiene música. Dicen que todavía es una versión beta. Pero vemos en un anaquel las dos cajas súper bonitas. Por desgracia, pues, se llevan a la bonita y la otra tiene, pues, una caída. Se le rompe el corazón porque, pues, había sentido algo de emociones por aquella... aquella otra cajita bonita. No bastando eso, pues, le dan todavía un llegue. La cajita, bueno, pues, tiene pequeños defectos ya en el exterior. Y, bueno, la vuelven a poner en un anaquel. ¿Qué es lo que pasa? Que, pues, todo mundo se empieza a llevar todas las cajas menos la que está golpeada. Bueno, pues, esta historia continuará. Pero no sin antes platicarles algo más acerca de los detalles. Failbox, ¿qué es? Es un nuevo e-commerce en donde se van a comercializar productos nuevos con caja dañada y con descuentos reales. Con esto, estamos ayudando de cierto, bueno, de gran medida al planeta, pero también a que el consumidor pueda comprar hasta un audífono, una computadora, cualquier producto que tenga una caja, desde un 20% hasta un 50% de descuento. Suena comercial, pero en realidad únicamente porque el empaque está dañado. Esto lo podemos ver en un autoservicio, lo podemos ver, no sé, en algún punto de venta, en donde ustedes vean esas zonas de remate, ¿sí? Bueno, pues, nosotros estamos ampliando esto a llevarlo de una manera digital. La razón sencilla es porque el fabricante lo que hace es mandar a producir más empaques. Con esto está generando, uno, mayor gasto y mayor contaminación. Simplemente porque el producto lo pasa de una caja a otra, de la caja dañada, golpeada o etiquetada, la pasa a una caja nueva. Este es un proceso de logística inversa también en cuestión de ahorros. ¿Y quieres complementar algo, Fede? Este e-commerce nuevo, esta tienda en línea, tiene un beneficio muy grande para ustedes. Primera, es que no vamos a contaminar, como lo decía Francisco. ¿Por qué? Porque no vamos a reimprimir, no vamos a reempacar, no vamos a hacer nada de esto. Y la segunda, que es la más importante, creo, ¿a quién no le gustan los descuentos? Levante la mano. A ver, levante la mano, ¿quién quiere descuento? ¿No les gustaría comprarse un celular al 50% de descuento? Una bocina, que ahorita les vamos a platicar, tuvimos una preventa y teníamos unas bocinas de 8 mil pesos a 3 mil pesos. ¿A quién no le gustaría comprar en ese sentido? Entonces, esto es lo que ofrecemos en Failbox. Correcto. Bueno, les queremos contar cómo surge la idea y cuál ha sido el proceso este año de incubación. Yo tuve oportunidad de estar en algunas empresas en donde veía todo este material y este producto que siempre buscaban una forma de salida y la verdad eran esfuerzos súper aislados y con pocos resultados. Al final, detecté esa oportunidad que tiene el fabricante, salí al mercado y fui a preguntarle, oye, ¿te interesaría comprar un producto mucho más barato simplemente porque el empaque está dañado? Pues sí, y las respuestas eran muchas. desde no me voy a comer la caja, por la caja lo que hago es la tiro, nunca guardo las cajas. Hay algunos que sí las guardan, yo al principio era uno de ellos, pero me di cuenta que en realidad solamente se estaban haciendo bultos, al final, pues sí, desechas todo ese tipo de productos o de materiales. Detecté esa oportunidad y también detecté otra oportunidad en un Super Bowl en donde le aposté a Fede por la final y bueno, pues la recompensa iba a ser una cena. Pues ganaron los Patriots en aquel Super Bowl de hace dos años y me invitó a cenar Fede, la consigna era que pagara la cuenta y bueno, pues en esta cena le platiqué acerca de la idea del proyecto y en alguna ocasión me preguntaron qué se necesita para emprender. Primero, sí necesitas una buena idea, pero también lo importante es poder ejecutarla y más allá poder aliarte y tener un cómplice en el cual puedas confiar y yo creo que encontré el mejor cómplice que pude tener. Fede es una persona muy visionaria, creativa y me ha ayudado a darle mucha vida al proyecto. Entonces, bueno, en este proceso de incubación primero se creó desde el nombre, el logotipo, todo el esquema del branding. De ahí, bueno, pues ven en cuestiones más legales desde un acta constitutiva, pues el registro de marca y este proceso que a veces piensas que es de un día para otro pero lleva un proceso muy, muy largo. De hecho, el INPI, bueno, pues sus tiempos récord son de seis meses cuando te dan una respuesta si tu marca es viable o tienes que rediseñarla. Hicimos una estrategia inicial y creo que este es un punto de partida importante porque no significa que tu idea de inicio vaya a ser la idea que finalmente vayas a salir al mercado y creo que tenemos que estar dispuestos y abiertos, muy flexibles a la hora de poder añadirle cosas o quitarle cosas incluso. Aquí quisiera comentar algo muy importante. si todos tienen una idea ténganla muy clara y la pueden aterrizar. Esta fue una idea de Francisco que al día de hoy tenemos un año un poquito más de un año incubándola nos ha costado trabajo ha sido complicado pero a pesar de eso el sueño está hecho realidad ¿no? Entonces no pierdan su pasión no pierdan su objetivo y su idea puede llegar a hacerse realidad. Ahorita les vamos a compartir más cosas pero a fin de cuentas esto es un sueño un sueño que generó y al día de hoy ya es un proyecto que estamos a tres semanas de que dé a luz. Bueno ¿a quién estamos dirigidos? Estamos dirigidos a todos los millennials yo ya casi fui millennial ya no la libre pero Francisco sí ¿y qué queremos? Pues queremos accesibilidad ¿no? Queremos disponibilidad queremos buenos precios y eso es lo que estamos ofreciendo en Failbox. Vamos a empezar con una primera etapa con un e-commerce tal cual una página en internet una tienda en línea pero posteriormente vamos a tener una aplicación donde te va a estar avisando el tipo de consumo que tú quieres y te va a estar lanzando las ofertas ¿para qué? Para que tengas el producto que desees en la palma de tu mano. Y bueno hace rato tuve oportunidad de una plática y le comentaba yo quería una plataforma súper robusta súper grande que tuviera todos los aditamentos todos los filtros pero está bien pensar en grande pero para el tema de emprendimiento no es necesario tener toda esta súper idea plasmada puedes tener el producto mínimo viable en el cual le vas agregando cosas con el tiempo En pocas palabras vamos a tener una plataforma beta siempre que esté mejorando que esté mejorando y que nos ayuden todos los usuarios a poderla hacer mejor de hecho estamos trabajando ya ahorita en una especie de crowdsourcing para poder mejorar la plataforma y poder tener una experiencia de usuario importante bueno alguien le ha quedado claro que es failbox que quiera compartirlo a ver ahí ya lo vi ¿cómo describirías a failbox? yo lo describiría como una nueva forma de llevar a los productos a la gracias yo lo veo como un proyecto innovador en el cual nos van a entregar el producto que uno requiere pero nada más como dice tu logo perdón tu eslogan lo que importa es lo de adentro así es el producto en sí lo que tiene adentro la caja pues que más da pero tú lo que necesitas es el producto gracias ¿tu nombre? Mariam Mariam y lo importante es eso lo que cuenta es lo de adentro ese es nuestro eslogan la caja podrá estar fea dañada viejita pero realmente el producto es lo que cuentan como decía Francisco no nos vamos a comer la caja ¿verdad? o alguien que come cajas aquí no todavía no todavía no bueno al final somos una nueva solución en el ciclo de vida de comercialización de los productos previo a que se manda a producir más empaques nosotros llegamos al rescate de esos productos y podemos comercializarlos para ustedes a un mejor costo bueno dentro del diferenciador clave que tenemos es la variedad de productos que vamos a tener iniciamos con la parte tecnológica y bueno ya me decía algún tipo de productos como cámaras laptops bocinas accesorios de cómputo impresoras y esto se va a ir alimentando conforme vaya pasando el tiempo y más marcas que estén socialmente responsables de una manera consciente se pueden integrar a este proyecto eco-friendly las ventajas están resumidas en tres en principio estamos innovando en un proceso de comercialización no hay actualmente una plataforma en línea que te ofrezca esta solución ni para los fabricantes ni para los usuarios la segunda es la variedad de producto como ya lo mencionábamos imagínense comprar pues un juguete o por qué no pensar en alimentos y bebidas y por último el factor eco-friendly dentro de este factor tenemos un plan de lealtad en donde si ustedes generan seis compras en conjunto vamos a donar un arbolito y además de esto no es que queramos dedicarnos a la reforestación nos vamos a unir junto con el clúster forestal de Jalisco porque el chiste no es plantar el arbolito el objetivo es mantenerlo cuidarlo y que en realidad tenga una vida útil más adelante porque si no ¿quién lo va a regar? se los mandamos a ustedes y ustedes lo van a cuidar es muy complicado entonces la intención es generar en conjunto toda la comunidad un bosque failbox que el día de mañana nos esté ayudando además de no reimprimir reempacar y todo esto que realmente tengamos una opción viable de que estemos generando más oxígeno que estemos cuidando el planeta muy bien bueno esto es parte del diseño del front end del sitio en donde pues el diseño es muy intuitivo es muy navegable y como ya lo decía Fede en tres semanas estará habilitado para ustedes bueno dentro de los resúmenes vamos llegando un poquito a la parte de las conclusiones aquí en esta frase en donde ahora todos ganamos es cierto la idea comenzó en una ocasión que asistí a unas ponencias en donde una persona que estaba aquí arriba hace más de dos años él decía deja de hacer tú como emprendedor deja de hacer lo que todo mundo está haciendo y dedícate a hacer algo que a todos beneficie y esas palabras fueron las que me marcaron para poder crear esta idea de negocio en donde uno estoy ayudando al fabricante con una nueva ventana de salida de sus productos a los consumidores a obtener productos garantizados son nuevos completamente no es un open box o un refurbish es un producto completamente nuevo y el tercero estoy beneficiando también al medio ambiente a evitar contaminación y empaques innecesarios ya lo decíamos en el tema de los alcances cómo va a ser la incursión de los productos y nos hemos puesto el ejemplo de decir oye podemos vender hasta cereales pues creo que sí o sea es bastante válido de hecho Fede y yo éramos unas de las personas convivimos esta experiencia en donde íbamos al supermercado y veíamos los productos de los cereales ¿quién no lo ha hecho? o sea levanta la mano quien escoge la caja del cereal o la lata y escogen la bonita ¿cierto? ¿y qué pasa con los productos que no están bonitos? ¿alguien se ha preguntado? a la merma aquí dice así se tiran hasta el cual ni siquiera los donan se tiran entonces ¿qué estamos haciendo nosotros cuando vamos al supermercado y compramos el empaque bonito? estamos ayudando a que se desperdicie la contaminación o sea realmente el tema de failbox es generar una cultura de consumo consciente responsable no porque escojamos el empaque bonito quiere decir que es el mejor no lo vamos a comer como decíamos o bueno a lo mejor si tenemos mucha hambre pero no creo no hagamos eso o sea realmente cuando hemos platicado y hemos dicho del proyecto gente se nos ha acercado y nos ha dicho yo dejé de consumir o de revisar las datas si estaban abolladas y mejor me llevo la abollada porque a partir de esto tuve conciencia de que se iba a tirar de que no iba a ser utilizada y pues basura mucho del tema de tecnología que es los productos que originalmente vamos a ofrecer se van a scrap scrap que es destruirlos desbaratarlos entonces que necesidad hay de seguir contaminando de seguir desechando productos nuevos mejor cambiemos nuestra cultura de consumo a ser más responsables y cada vez que vayan al súper traten de comprar la caja del cereal de la azucarita la más fea porque esa nadie se la va a llevar bueno que experiencia tuvimos con el proyecto como validamos y esta es una parte importante insisto puedes tener una buena idea pero si no la aterrizas o no la validas pues se puede quedar en un buen concepto únicamente estamos inscritos en el premio emprendedor de Coparmex y nos dijeron salgan a vender salgan a vender ahorita ya hicimos una versión beta demasiado beta la verdad era una landing en la cual cargamos únicamente 14 productos y ahí viene la prueba que dice FED en donde había una bocina Ferrari de 8 mil pesos y nosotros la podíamos ofrecer hasta en 3 mil pesos únicamente porque el empaque estaba dañado durante 6 días consecutivos tuvimos venta la primera venta se generó a los 48 minutos después de haber lanzado la landing y no la compró un tío ni un primo o sea fue alguien que nos seguía en redes sociales se enteró de las promociones se enteró de la versión le llamamos Failbox Flash y tuvimos muy buena respuesta además de las más de 41 mil vistas dentro de esta de esta promoción o versión beta bueno aquí está un ejemplo de de cómo las cosas te van dando resultados conforme las vayas trabajando hace más de un año yo también me inscribí en este premio Coparmex de emprendedor llené mi filtro todo lo demás me dieron oportunidad de dar el primer pitch y como mi background es más cuestiones de investigación de mercados en los 3 minutos que me dieron oportunidad les dije el potencial de negocio que tenía dicen que en Excel todo mundo se vuelve millonario y si es cierto yo me volví millonario y trataba de explicarle eso a los jueces y llenarlos de datos estadísticos y decir los porcentajes que ha crecido el e-commerce y como los mexicanos y más el segmento de millennials etcétera etcétera al final me levantaron la paleta que me quedaban 30 segundos y tuve oportunidad de explicar lo que llevo ahorita más de 20 minutos explicándoles en 30 segundos entonces ni me entendieron la idea ni pude explicar que somos un e-commerce que vamos a vender estos productos a ver ya le entendieron la idea porque llevamos 20 minutos y si no hemos entendido la idea seguimos mal pero esta experiencia sencillamente no me llamaron a la siguiente ronda el año pasado pues la verdad me batearon y bueno pues tenía dos salidas o seguir insistiendo o volver a inscribirme en el próximo año y que fue lo que hice pero después de tener ya un branding una marca un plan de negocios más estructurado fue como estamos ahorita como uno de los 10 finalistas para el premio emprendedor 2016 y cabe aclarar algo todos los demás proyectos ya son empresas que están funcionando nosotros somos una idea de negocio entonces creo que eso tiene mucho mérito por el proyecto en sí todavía no sale al público todavía no estamos generando ventas ni nada pero estamos dentro de los 10 quiere decir que algo bueno estamos haciendo esta experiencia se la compartí a uno de los mentores que tenemos en Coparmex y me dijo Francisco en este mundo necesitamos más tercos y necios como tú entonces bueno pues se los dejo también ahí como parte de la experiencia por si traen alguna idea no desitan bueno pues aquí va el comercial alguien estuvo en la ronda de picheos ayer aquí nadie bueno pues siguen dormidos porque ya fue bastante tarde cerca de las 10 de la noche pero estamos en fondeadora y bueno alguien conoce lo que es fondeadora o no no les suena bueno aquí hay algunas personas lo que es es una plataforma para recaudar fondos evidente nosotros necesitamos un fondeo para dar a conocer más el tema del proyecto a pesar de que la plataforma la tengamos casi terminada tengamos a los proveedores marcas como Perfect Choice se han sumado dentro de esta plataforma y necesitamos darla a conocer Facebook es gratis para los usuarios pero pues tiene un costo para las empresas entonces pueden fondear desde un peso diez pesos cien pesos lo que gusten y a través de ese fondeo a través de fondeadora.mx van a poder tener un cupón del 15% de descuento cuando nosotros lancemos la plataforma sobre los precios ya rebajados que estamos platicando ¿no? entonces y nomás con que fondean un peso no mucho un peso fondeanos y tienen el 15% actualmente tenemos más de 35 mil pesos recaudados y bueno por lo que ustedes puedan fondear también y es una experiencia se los estamos diciendo como tema de emprendedores que hay este tipo de plataformas que te ayudan a recaudar fondos siempre una de las complicaciones es de y de donde saco la lana ¿no? o como alguien se preocupa aquí por el dinero levanta la mano ¿quién se preocupa por el dinero? ¿para qué se preocupa? nunca hay no se preocupen por eso si tienen un sueño que el dinero no sea factor para cumplirlo ojo el dinero nunca nos va a alcanzar así tengamos todo el dinero del mundo mejor piensen que tienen recursos ilimitados pónganse a hacer las cosas y el dinero vendrá de los inversionistas si llega correcto bueno vieron el video inicial en donde platicábamos acerca de una historia de la cajita failing que se cae bueno antes de pasar al video al desenlace quiero presentarles al equipo a pesar de que somos seis personas aquí de las cuales están sumando equipo y que les encanta el proyecto estamos abiertos también por si alguien programa y quiere estar dentro de de esta plataforma viva cada uno tiene una una cuestión muy particular o sea tenemos al tema administrativo y que Fede le dicen de números y dice no ahí te ves pero si le dicen cuestión creativa bueno pues Fede es el primero que alza la mano hay otro muy importante el tema de comercialización el vinculador el que hace esa esa vinculación entre los proveedores y la plataforma y la parte de marketing que también es muy muy importante bueno queremos concluir con esta fórmula que nosotros estamos lanzando y es parte de nuestra estructura visión nuestra motivación es una visión más un sueño más una causa igual a un comercio electrónico exitoso y bueno les dejo el video completo es primicia no lo habíamos mostrado antes porque nos hace falta el audio pero espero que lo disfruten pues ya se vio todo el almacén y si lo abres de escritorio si no directo de escritorio ahí va ahí va no lo habíamos ¡Gracias! 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 Bueno, es cine mudo. Bueno, muchísimas gracias. Esto es parte de la presentación. Nos vemos en tres semanas en www.failbox.mx Y mis datos de contacto también a través de la fanpage. Facebook sin espacio. Los pueden encontrar en Facebook. Y estamos a sus órdenes. Cualquier duda, pregunta, este es el momento. Si alguien quiere levantar la mano, con gusto. Si tiene alguna duda respecto al proceso, al modelo de negocio, adelante. ¿Perdón? Nos preguntan si el video... ¿Cuál es tu nombre? Elisa. Sí, el video fue producido por nosotros. Bueno, entonces la pregunta sería... ¿Se tuvieron que ver cuál era su nicho de mercado, su segmento de mercado para dirigir el comercial a una cultura? ¿O le hicieron nada más así? Sí, bueno, va enfocada a las personas jóvenes. Ahí es donde... No sé si ya habías llegado, pero nosotros salimos al mercado a preguntar precisamente a los jóvenes. ¿Cuál era su modelo de compra hacia los e-commerce? ¿Qué páginas visitaban? ¿Qué es lo que les gustaba? ¿Cuál sería su página ideal? Y después presentábamos el modelo de negocio del producto con la caja fallida o la caja dañada. Y ellos sí les interesaba hacer estas compras. Entonces, los fuimos a esquemas más grandes y los adultos, pues ya poco decían... Pues sí, sí me animo, pero qué tal si viene dañado, ¿no? El producto está perfecto con garantía, pero había mucho más desconfianza. Los jóvenes están mucho más abiertos a decir, oye, si me voy a ahorrar una lana, claro que te compro, o sea, no hay problema. Entonces, el video va enfocado precisamente a aquella persona que compró en algún momento una caja bonita y después hay una oportunidad en donde puede estar ahorrando a través de Facebook y comprar la caja con el empaque dañado. ¿Pero entonces hiciste el video como enfocado hacia el sentimentalismo de la cultura mexicana o nada más se te ocurrió hacerlo así? No. Ahí está más bien era mi pregunta. Realmente detectamos una historia de amor, así tal cual, ¿no? O sea, estaba el equipo pensando cómo llevar este tema de la caja dañada a... Que nosotros detectamos una oportunidad de una falla, cómo la podemos hacer una ventaja, ¿no? Entonces, realmente detectamos una oportunidad, es una historia de amor donde se va a ir, se va a perder. ¿Por qué no la llevamos junto con Winnie? Porque, por cierto, todos los personajes tienen nombre... Sí. Todos los personajes tienen un nombre. Él es Faley. Faley es nuestro personaje principal. Es la caja dañada, es el macho parrito, pero es buena onda y además tiene un gran corazón. Y aquí es donde reforzamos que lo que cuenta es lo de adentro. Y Winnie es la caja bonita, la que todo mundo quiere, la que ve en los supermercados, porque ven a Faley's y los hacen a un lado, ¿no? Y siempre agarramos a Winnie. Entonces, esa historia de amor que comenta Fede, es cuando ellos se separan. Y hay una oportunidad más adelante, a través de Failbox, de volverlos a encontrar. Y... El planeta, que es el que nos estamos cuidando entre todos. Entonces, sigan nuestras redes sociales en Facebook. Estamos como Failbox y van a ir viendo las historias de los personajes poco a poco. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, mira, de este lado. Oh. Ahorita. Dale, dale. Adelante. Ah, ok. Entiendo que estén utilizando Fondeadora. Y Fondeadora es un concepto muy parecido a lo que tiene Kickstart en Estados Unidos. En Kickstart, no sé Fondeadora porque no lo conozco, pero en Kickstart, si tú no llegas a tu meta de Fondeo, te dan una penalización. Creo que no te dan los fondos o no sé cómo está el asunto. Aquí en Fondeadora, digamos que no llegaran a su meta de Fondeo, que no sé cuánto sea, pero... 99 mil pesos. Ok. Y si no llegaran a esa meta de Fondeo, ¿qué hace Fondeadora? O, ¿qué hace con esos fondos una vez que si no se llega a ese Fondeo en el plazo requerido? Sí. Sí, entiendo. Gracias por la pregunta. Si no llegamos a la meta, a los Fondeadores se les regresa el dinero. Y a nosotros, como startup, pues nos dan las gracias y nos dicen, échenle más ganas, ¿no? Ok. Entonces, es por eso la invitación a que puedan conocer más acerca del proyecto y puedan fondear lo que ustedes gusten. Perdón, ¿y cuánto llevan ahorita de los 99 mil? 35 mil pesos. 35. Ayúdenos, nos hace falta... ¿Y cuándo es la fecha límite para juntarlos? Nos quedan 18 días, así que tenemos 18 días intensos para poder llegar a esa meta. Sale, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola de nuevo. Hola, hola. Este, felicidades por el proyecto. Está muy innovador, me agrada. Gracias. La pregunta es, ¿de planos ustedes no tienen competencia directa? O sea, ¿ustedes son peoneros en esto? O ya en alguna otra parte del mundo se está llevando esta idea? Mira, realmente no tenemos detectado una competencia directa como tal, porque los otros marketplaces que hay es de refurbish y sobre todo es en Estados Unidos. Encontramos una competencia que se dedica a la comida, sobre todo a las latas, en Alemania, es una tienda física donde tú puedes ir a comprar la lata bollada a un menor costo, ¿no? Pero realmente como tal, como idea de innovación, no existe. Felicidades, chavos. La verdad está muy chida la idea. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, creo que eso es todo por hoy. Muchas gracias. Les pedimos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, failbox.mx, y a partir de tres semanas van a empezar los descuentos. Así es que chequen Facebook porque ahí va a haber descuentos también adicionales. Gracias. 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 Gracias.